Vamos a conocer un poco los últimos formatos Ya vimos PGN y CBH, son los dos formatos más utilizados PGN es el formato universal, casi todos los programas lo utilizan Y CBH es un programa que solo se utiliza en Chessbase Vamos a ver donde se guardó el CBH y el PGN Esta es la carpeta donde guardamos el archivo PGN Cuando hacemos un archivo PGN solamente se guarda un solo archivo Y este es un acceso directo que guarda hasta donde vamos en el PGN Y cuando creamos un CBH se crean muchos archivos Y se crea también el acceso directo Todos estos archivos facilitan que el CBH encuentre características en las partidas más rápidamente Por ejemplo, un archivo sirve para finales, el otro para localizar aperturas Otro para localizar estructuras, otros para finales Entonces está dividido para que tenga mayor velocidad cuando busquemos alguna característica en nuestra base de datos Vamos a ver que otros formatos hay Tenemos otro formato Que es el single file Ese formato es más corto Es como un CBH pero con menos funciones Entonces simplemente es si queremos ahorrar En lugar de que tengamos muchos archivitos como vimos en la carpeta Este que nos hace 7 Este es muy parecido al CBH solamente que nos va a crear un solo archivo Y al crearnos un solo archivo pues va a tener menos funciones Vamos a crearlo Le vamos a poner Experimento número 3 Y lo creamos Vamos a pasarle las mismas partidas Del experimento 2 Y vamos a la carpeta Este es el archivo Que hemos creado Nada más nos crea un solo archivo igual que en el pgn Pero este es el cbond Entonces tiene funciones similares a las del CBH Solo que un poco más recortadas ¿Qué otro archivo tenemos? Tenemos igual este El cloud El cloud Igual nos crea varios archivos Digamos que es un cbh recortado Como que pierde igual funciones Pero si nos crea varios archivos Entonces es como un cbh muy corto Recomiendo siempre usar el cbh Porque puede que en cloud no encuentren todas las funciones que necesitan Tenemos después el cbf El cbf es un formato cbh pero antiguo Por ejemplo es como en el word Que tuviéramos un word 2003 o 2016 Sería un formato antiguo Sería un formato antiguo para el word actual Entonces este Tiene las mismas funciones que el cbh pero es una base antigua Yo creo que pusieron este tipo de base de datos para que los que tengan bases antiguas Las puedan abrir O las puedan modificar Aquí tenemos este Que es un ctg Esta no es una base de datos Es un libro de aperturas Como es ese Por ejemplo Vamos a abrir un tablero Y aquí tenemos algo que se llama libro Este es el que cree Y es un formato que Pueden ustedes ponerle partidas Y se crea La teoría de esas partidas Vamos a crear uno Le pongo nuevo Le pongo ctg Y va a ser un libro Voy a ponerlo en documentos Y aquí donde dice libros Le voy a poner Libro Y así se va a quedar En este libro No va a haber partidas Simplemente va a jalar La teoría de las partidas Que le ponga Por ejemplo Del abierto mexicano Las voy a copiar Aquí me dice la longitud Hasta cuantas jugadas Quiero llegar Y si quiero incluir Las variantes que trae Le voy a dar ok Ya pasó Aquí podemos ver Que no se ven las partidas Porque es un libro De aperturas No es una base de datos Como lo abrimos Le damos en tablero Libro Archivo Abrir Y le vamos a dar Libro de aperturas Y aquí está Se llama libro Y nos va a sacar Nada más la teoría De las partidas Que pusimos Que fue del abierto Nacional mexicano Podemos aquí Con clic derecho Ponerle que si es buena jugada Si es mala Si es jugada Si es jugada de torneo Si es una jugada Que se da a menudo En los torneos O es una jugada Que no se juega Esa es la otra base De datos Y por último Pues tenemos Que todas las bases Si le damos aquí Se van a crear Todos los formatos Con un solo nombre De una vez Nos va a llenar De todos los formatos De todas esas bases Esas son las bases De datos Las finales Entonces hacemos Un resumen rápido Cuando creamos Archivo nuevo CBH Tiene todas las funciones Vgn No tiene todas las funciones Pero es un Formato muy famoso El CBH Solo lo van a poder abrir En programas De Chessbase Ya sea Fritz O alguna edición De Chessbase No se puede abrir En celulares Vgn Es muy cómodo Para los celulares Y otros programas Este Cbone Es similar A CBH Pero solo te crea Un solo archivo El problema Es que puede No contener Todas las funciones De CBH Cloud Es un CBH Pero cortado Le quitan La mayoría De funciones Esto es como Cuando manejas Muchas partidas Y quieres encontrar Rápido Ciertas características Se recomienda Este formato CBF Es el formato Antiguo Es mejor Crear un CBH Directo Y el de libros Que es el Que vimos al último Para crear libros De teorías Así terminamos Con Las bases Básicas Si tienen dudas Pueden preguntarme O hacemos videos De como manejar El Chessbase Con conceptos Más avanzados Nos vemos Y Damos por Terminado